Aquí damos vuelta ¿Cómo andan los parceros? ¿Combieros? ¿Con soleros? ¿Como andan mis tíos? ¿Y yo priego para? Espectacular la hora Ok Bueno Vamos a buscar la arma Esa que te va ¿El cual? Pues si no El que te dan por defender 8 mixer ¿Te acordás esa puerta que no podíamos abrir? Exactamente Lo que no estoy viendo es ¿Nos dio el logro? Sí, nos dio el logro A mi me apareció el logro Ah bien Me parece que le puse Que nos salgan las cositas Ay señor popote Las notificaciones Perdón Popote Popote ¿Ese estaba en el hormiguero negro? Las hormigas negras ¿Dónde estaba el hormiguero negro? ¿Van a hacer trabajo en la basura? ¿Van a hacer trabajo en la basura? Ah, tenia razón Tengo el... La máscara de gas y tengo ¿Para? No, pero vamos a dormir pero no Ah, tenia razón ¿Aquí es la máscara de gas? ¿No había cosas podridas que había que evitar? Nooo, podemos entrar por la entrada Ah, ahí Hey, voy a dormir Si voy mucho tiempo ¿Viste el cobertizo? O la casa, no se que Ahí al costado está La entrada, al lado de la manguera ¿Y ahora me lo venía a decir? Pero si saliste por ahí Coja puta Eso no es tan malo Todo se ve bien desde aquí Mátalo ¿A quién? A esa robó, cabrón Ja, boludo Qué... Qué desastre Decí que te lo dejan... Poupote Que lo dejan... Que lo pueden dejar en la casa Baja, Pain Digamos Que va a haber muchos huevos de hormigas Y posee un evento de ataque Ah, pero esas son papitas Maté unas 20 hormigas Así que puede ser que haya huevos Igual, yo maté una cantidad Si cada tanto estoy yendo a los minerales rojos Así me da la tarjeta de obra de la soldada Y encima es meterse ahí nomás Y soquetarle el báculo mágico ¿Dónde mierda era esto? Papote Por acá hay un escape ¿Este? ¿Qué pena? Por acá se marca un escape Es una araña con una antena Arañita chururú Pero resiste, que da gusto Sí, sí, por eso Por eso te decía Son más resistentes Que las comunes Que asesinos No veo a la estéril No veo a la estéril Están en el... Acá hay también uno Acá está en el hormiguero rojo Ya se me aburrió Así que me quedo por todos lados Tengo el simbolito de Scar Popoter. Harry 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 Popoter. Está genial, te da bastantes cosas lindas ¿Y esto acá cómo se llama? Siempre lo vi en inglés Ah bueno, está en inglés también está Prut 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 Smacker A ver ¿Qué hace? A ver si hay una... ¿Una qué? Un escape por acá, voy a acercar ¿Y hoy qué vamos a hacer? Hoy tenemos que ir al... Al hormiguero Al hormiguero Al hormiguero Al nido de las termitas Ah, va a ir vos solo, si es, me acuerdo ¿Eh? No se escucha bien ¿Te acuerdas que dijiste que ibas a ir vos solo? A buscar el molar que falta Buena suerte De concha No sé de qué está hablando ¿Cuál es el Hmm. Spotted a soldier, Ant. Angry Ant, come on around over here. Piedita, Chururú. He's he's! Rish is like that in Forrest. acabo de más agredir todo el hormiguero rojo ¿te diré una trajita? no si, no te saldría, ¿no? si encima le hicieron difícil porque ya fui tres veces ¿por qué no habéis hecho lo que acabo de hacer? ah, acá hay una piedrita chururú la concha de la lora asistente de huelos me dieron la mutación tres es el que acabo de matar acá está ¿dónde encontraste? ¿el que estaba acá? ¿delante mío? no, el que estaba en el hormiguero negro por acá hay un escape, pero no sé dónde está o sea, me alejo de todos los lados que voy para mí está arriba acá en el rayo láser este eh, sí, está ahí en la pata está hay que construir o hacer parkour lo que te dicta es tu corazón lo que me dice es tu corazón es tu voz con un diente león porque me voy a hacer pija callate que yo fui hoy con la tirolesa y me estaba para tirar y me estaba para tirar de hecho me tiré uy, la puta madre bombardero pero que esto te atacan porque sí nomás sí pero se compara eso creo que están comandados por que eres Mector todo bien, pero que me lleguen de hace ahí a mí ya lo sabré yo y me van a llegar una cantidad de veces encima este resaltar no se ve para nada no, no sé qué para, a ver elaborar hay algo no a ver dónde era que está salvo que hayamos tenemos que desbloquear una receta yo no vi eso dios del parkour los vueltos bien grande esta tarjeta no hay nada flaco hay muchachos por favor quiero llegar a base sin que me ataquen más antenitas locas por favor que es posible, ¿no? porque ya no le dice nada encima respawnean siempre no, señor Star ah, no hay una recicladora ¿sí? ¿no hay para reciclar acá? porque dice se puede procesar para obtener piezas se puede reciclar para obtener piezas no, será con un clic arriba ¿no hay listas? a ver en el molino molino chururú esa es la historia ¿estás vos, Wendell? si le hablo no me sigue y le hablo ¡Claro de burguer! ¡Burguer, hermano! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Burguer! Ahora, en teoría tengo menos drenaje de hambre y sed. A ver si sirve. ¿Qué? No había olvidado aumentar Bueno, ¿qué hacemos? 80 partes de hormigas rojas depositadas Ya sé, sí Y aún así no nos dio el coso Qué hijo de puta, boludo Ahí vengo, voy a prender la luz Y aún así no nos dio la luz Y aún así no nos dio la luz Y aún así no nos dio la luz Volver ¡Ah, te fuiste! Me dejaste hablando solo No, con esta ¡Epa! ¡Ay sí! Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos yendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo estás? Yo estoy volviendo recién ¿Qué estás haciendo acá? Y sí, estuve en el nuevo miguero Negro Buscando el escabio ¿Me encontraste? ¡Maldita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdí el chiste. Así no se juega. Así no se puede. No se juega. 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 No me juega. No me juega. No quiero pelear. No se juega. 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 Uff, y casi me caigo al precipicio. ¿Era por este tronco que tenía que subir? ¿Qué experiencia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué rompiste? No, entré al menú y no me muestra nada. ¿What happened? Uy, ya huyó todo, me echaste. Perdiste conexión con el anfitrión. ¿Ya está frisado? Yo ni estoy en la partida. No, no, pero quedó tu personaje. Tenía que salir y volver a entrar, eh. Te veo. Ahí te va otra. Gracias, ¿puedo ir a ayudar? No es nada. Una está para ayudarte. Bebe, bebe, bebe yo le... ¿Cómo te ayudo? Uy, que me viene más por hablar. ¿Qué nos falta? ¿La tarjeta de quién? ¿Eh? ¿La tarjeta de quién nos falta acá? Los tres. De las tres criaturas. Yo cuento dos nomás, tramita y tramita soldado. ¿Y el rey? Ese ni lo toco. Es una papita. Espera que eran monarcas. Espera que eran monarcas, ¿no? Buena lucecita. Que más país! ¡No! ¡No! No! Ya. Tiene que haber venido el carisma de vos, ¿eh? Por eso. Por más que vos no querías, yo sabía que tenías que obligarte a venir acá. Y yo lo voy a venir esta vez nomás, así que conseguí la toda. Imagínate las cantidades de tarjeta de verdad que hay que venir ahora. Por tu suerte nomás, ¿eh? ¿Qué más vale como pelearle con esto? Ah, no le hace nada. No, lo chote es que necesito ese al lado. Se están juntando, ¿no? ¡Parece, no me hagas! ¿Esto es que se armó donde hacen nada? Se puede ir muriendo bien ahora. No. 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde estoy buscando? Estoy queriendo que vengan las chiquititas primero Ya lo rechazo Bueno, ahí viene una Sin que la haya llamado ¡Vamos! 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 No lo veo. Bueno, pero yo atrajo la puerta y le pego en la nuca. ¿Cómo grita, bro? Me la cagaba palo real, pobrecito, hermano. ¿Qué dije, bro? No, 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 no. No sé si me alcanza el mazo. Aparece nomás. Acá hay una mola, ¿verdad? Sí, pero está arriba. Ah, ¿y cómo se ve? Creo que era esta la salida de arriba. Que la otra vez la odiamos, porque había como unas arañas. Lobo. ¿Unas? ¿Unas cuantas? ¿Unas cuantas? Bueno. ¡¿Bien! ¡Bien! ¡Bien! Uy, ahí es uno, ¿eh? ¿Qué es bueno? ¡Eh! ¿Qué pasa? Bueno, a ver con de concha está el mular. Ah, no, pero no más lejos. Esa es la historia. Está acá abajo, ¿no? Acá, por acá tiene que estar. Exactamente, acá está. Vamos a joder donde está. Hay un montón de piedritas. ¿Ahí está? Bajo la luna. ¿Dónde entraste? Bajo la luna azul. Sí, pero ¿dónde entraste? ¿Acá? ¿Dónde estoy? Estoy justo abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay más nada, ¿no? No puedo mover. Es demasiado limpio. ¡No! ¡No! ¡Estoy triste! Lo más lindo, que si va a ver si se anda detrás. Agarré dos fibras disparando. Y ahora, ¿qué moleras nos faltan? Porque nos faltan 2 amarillos ¿no? como que mina se detecta y tres cosas claro pero dónde estarán los que nos faltan y debajo del cobertizo hay una cantidad amenaza de tristada qué carajo es si no sé a mí también me salta eso será que me están haciendo con yo lo hacen o no 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 creo no puedo ver los dientes por culpa de la amenaza de tristada si tenemos dos dientes y 23 así que un segundo que voy a intentar agarrar la experiencia del hacha que está dificulto experiencia chururu tengo que enfocarle acá experiencia chururu esa es la historia bueno ahora qué hacemos y teníamos que ir al cobertizo a buscar las morales que faltan pero primero yo voy a reparar un par de cosas que no que no que no Gracias por ver el video. 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 Sí, eso no tiene... No, no, no da... Radísimos... Es que debe ser lo más difícil... ¿Quién es? 17 y 15... Porquería poderosa... ¿Puedo devour a Billy Hogg right about now? ¿Esto es 10? ¿Esto es 10? No llega para 10... Piedra afilar resistente... Piedra afilar resistente... A ver esto... ¿Qué tenemos acá para comprar? ¿Qué? 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 Todavía usa pídras de afilar quebradiza... ¿Qué? 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 Imaginate lo bajo que tiene en el nivel... ¡Suscríbete! 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 ¡Se cagó fuego en Duluboy! ¿El qué? ¡No! ¡No! Justo se cruzó un pulvo a mí Y bueno, explotó la luz. Fuere pulgón. Bueno, ¿vamos? Vamos. 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 Nos faltan... 3 y 2. Vamos. 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 OK, OK. Aquí fue eso, aquí fue eso. Ah, tremita. ¡Está la pulga que hay en el piso! ¡Uy! Se me labio todo. Uy, F-P-S, se me fue. jeje Tiene que activarle el AMD FSR Tengo 5 FPS ahora Y todo por culpa de la cantidad de pulgas que hay Wow, que mal me va esto No, 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 no No, 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 no Chica, chudududu Oh, me da Oh, por dios, que mosquitos. Que cariño. Alvergaste. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Dónde te viste, roly-poly? 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 No, pobre pulgón, estoy volviendo a Pabaster Necesito muerte Bueno, se puede decir que es todo por hoy, hasta la próxima